Hoy voy a puistear, hoy voy a loquear y a hacer un desmadre El que esté dispuesto a seguirme la cura, pues que me acompañe Quiero amanecer, pasarla muy bien, haciendo relajo Venimos al mundo para ser felices, no andar de aguitados La banda atractiva de Monterrey arribó a tierras campechanas para presentarse en un evento privado en el municipio de Escárcega Pero aseguraron que les encantaría realizar un concierto en el Carnaval de Campeche 2018 Pues afirman que la calidez y amabilidad de los campechanos es incomparable Venimos a un evento privado y también para conocer porque es la primera vez que estamos aquí en Campeche Que la verdad nos gustó mucho Sinceramente lo tenemos contemplado, ya vimos cómo está el rollo Y cuando nos habían platicado que el carnaval se pone bueno Estaría super padre que la raza nos invitara por acá, echarnos un conciertillo y para toda la gente Algo característico del estado son las altas temperaturas climatológicas Y para los 18 integrantes de la atractiva de Monterrey No pasó desapercibido, pues aprovecharon el mar para refrescarse en las primeras horas de la mañana En su recorrido se tomaron la foto del recuerdo en el malecón de la ciudad y en el parador turístico Campeche Sinceramente estamos muy a gusto, no pensamos que hiciera un calorcito tan tropical, tan rico Y vamos, estamos aprovechando ahorita tomándonos la fotito del recuerdo aquí en el malecón Nos han comentado ya varias personas del evento que hay aquí en carnaval Si no me equivoco es en febrero, en febrero creo que es el carnaval Y pues estamos muy contentos y quitó la gente como lo decía Es bien, como decimos en Monterrey, a toda madre la gente de aquí la verdad Y pues estamos muy contentos de estar aquí en Campeche Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Candy García ¡Gracias! ¡Gracias!